Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy miércoles 11 de enero nos vamos hasta la Cuesta de la Cava. Se está remodelando también la placeta de la Merced. Tiene una inversión de 1,2 millones de euros y se ha presentado hoy como la mayor intervención integral en la historia del Albaicín, que incluye mejoras en la urbanización, accesibilidad, instalaciones y conducciones, así como luminaria y especialmente la habitabilidad del barrio. Desde el Ayuntamiento también se ha garantizado la prestación de servicios y la atención a los colectivos más vulnerables de la ciudad, con la renovación de diferentes convenios de colaboración con distintas organizaciones humanitarias de la ciudad, por un valor de casi 180.000 euros. Esta iniciativa va a permitir, como ha señalado la concejal de Derechos Sociales, Nuria Gutiérrez, atender y ofrecer cobertura de las necesidades básicas a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Y nos vamos hasta lo que están viendo, hasta la Torre de las Gallinas. El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha comenzado las obras de restauración de esta torre. Es una actuación que cuenta con más de 233.000 euros de inversión y cuenta con financiación, con fondos europeos FEDER 2014-2020. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Lo han visto al principio. El Ayuntamiento ha iniciado la mayor intervención integral en la historia del Albaicín, según han explicado, con la remodelación de la Cuesta de la Cava y la Placeta de la Merced, por un valor de 1,2 millones de euros. El proyecto total, que contempla también actuaciones en las plazas de San Nicolás y la de Castilla, supone una inversión de 1,6 millones de euros, que están cofinanciados con cargo a fondos europeos. La Cuesta de la Cava, que conecta Plaza Larga en el Albaicín con la Plaza de la Merced, hasta llegar a la Plaza del Triunfo, está teniendo obras de rehabilitación para mejorar la accesibilidad peatonal y la movilidad, además de acondicionar suministros y cambios de luminarias. Esa intervención no solo va a permitir mejorar la accesibilidad, la movilidad, diferenciando claramente las zonas de paso donde hay vehículos y eliminando algún problema del empedrao antiguo, renovando ese empedrado, sobre todo en las zonas de las aceras, permitiendo con el empedradillo fino que la accesibilidad sea mucho mejor. Y además aprovechamos para cambiar todos los sistemas de luminarias, las conducciones en vacío que van a permitir la eliminación del cableado y también, me parece fundamental, la modificación de todas las redes de saneamiento, condiciones del agua, que de alguna manera son antiguas, el propio cableado. Desde el equipo de gobierno municipal han expuesto que se van a invertir en el Albaicín en obras de mejora en cuatro puntos, más de 1.600.000 euros financiados en un 80% por fondos europeos y en un 20% por el consistorio, destinando 1.200.000 a esta remodelación de la Cuesta Alacaba y la Plaza de la Merced. Hemos ido trabajando en los proyectos, llevando un arduo proceso de negociación también con cultura, porque estamos hablando de un entorno patrimonial y todo el proceso de licitación y esperamos que tanto Placeta de las Castillas, como la Plaza de San Nicolás, la Cuesta Alacaba, las intervenciones que hemos hecho por el Bajo Albaicín, todo ello, como ha dicho el alcalde, supone una intervención histórica de inversión pública, de mejora del espacio público en el Albaicín, que no tiene precedentes, pero tenemos que aprovechar esta financiación europea, que es una oportunidad y que de hecho se convierte en una oportunidad para seguir obteniendo más fondos. El plazo de ejecución de las obras de la Cuesta Alacaba y la Plaza de la Merced es de nueve meses, por lo que se trabaja para ver si afectará a los recorridos de las hermandades en Semana Santa. Estamos trabajando precisamente con todos los recorridos, también los de Semana Santa, y la movilidad y un plan de movilidad ante los inconvenientes que pueda generar la obra. Si llegado al punto en el que llegamos a la Semana Santa y todavía hay una coincidencia sobre la obra, pues buscaremos alternativas, sino en principio vamos a intentar buscar y respetar el itinerario, ya que se puede hacer compatible siempre que el ritmo de la obra lo permita. El alcalde Cuenca ha expuesto que la intervención integral que ya se está realizando en el Albaicín es histórica, al ser la más importante de las realizadas. Las obras financiadas con fondos europeos deben estar terminadas antes de final de año. Y más de 180.000 euros van a ir destinados a tres entidades de la ciudad que colaboran con las personas y colectivos más vulnerables. Son Cáritas Diocesana, Movimiento por la Paz y el Desarme y la Libertad, así como Adultos Cartuja, que se van a ver beneficiados de estas ayudas otorgadas por el área de Derechos Sociales. El primero de los convenios que ha presentado la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Nuria Gutiérrez, ha sido el otorgado a la Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, por un valor de 75.000 euros. Que nos interesa mucho porque nuestra idea es dar una atención integral, como ha comentado Nuria. No solo dar un apoyo económico puntual, sino establecer un itinerario, tanto laboral como de asesoramiento jurídico, asesoramiento a la mujer. Con el fin de atender las necesidades de las personas sin hogar, desde el área de Derechos Sociales se ha otorgado a Cáritas Diocesana un importe de 50.000 euros, un dinero que atiende las necesidades hoy en día de más de 60 personas en horario nocturno. Un servicio de descanso y también de refugio, donde puedan pasar estas personas que viven en la calle, donde puedan pasar en una mejor situación la inclemencia climatológica. Por otra parte, Adultos Cartuja recibirá en torno a 52.000 euros, una cuantía que atiende las necesidades de las familias y jóvenes del Distrito Norte de la Ciudad. Ayudas esenciales de alimentación, farmacia, óptica, alquileres y, bueno, lo repetimos nuevamente con ello y, claro, el fin es sobre todo las familias más desfavorecidas. Estas ayudas, así como los beneficiarios, son supervisadas, ha recalcado la Edil, por los profesionales y el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada. Y con la mayor parte de los candidatos, o mejor dicho, precandidatos a las municipales en la capital, conocidos Francisco Cuenca por el PSOE, Concha Insúa por Ciudadanos, Beatriz Sánchez Agustino por Vox, Elisa Cabraliza por Podemos en espera de saberse si habrá confluencia con Izquierda Unida y Marifrán Carazo por el PP. Esta última formación ya ha anunciado quién será su director de campaña. El secretario general del partido en Granada, Jorge Saavedra, ostentará esta responsabilidad, mientras que Rocío Díaz será la junta a la dirección. Y Francisco Puentedura, concejal del Grupo Municipal de Unidas Podemos, ha solicitado al equipo de gobierno de la ciudad que mejore la accesibilidad peatonal en las obras que se están desarrollando en la carretera antigua de Málaga, exponiendo que hay rampas con mucha pendiente resbaladiza o desniveles que dificultan el tránsito de personas con movilidad reducida. Desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos han exigido al área de urbanismo del Ayuntamiento de Granada mejor y mayor planificación al establecer la accesibilidad en las calles con obras de ejecución compleja en la vía pública, como es el caso de la carretera antigua de Málaga, en Chana, al haber accesos peligrosos para la población mayor con movilidad reducida, han afirmado. Rampas que los vecinos no utilizan porque tienen mucha pendiente o un material muy resbaladizo y escaleras que son dificultosas a la hora de acceder, desniveles generados por las propias obras que no se resuelven a la hora de ir planteando planchas que garanticen estabilidad en el terreno. Y también, por ejemplo, el hecho incluso de tirar la basura. Para tirar la basura tienen que hacerlo justo en plena carretera, donde además por las noches, que es cuando se tira la basura, y con la falta de visibilidad, es un verdadero peligro. Han comentado que la accesibilidad en esta zona es escasa y peligrosa, siendo unas obras con tres meses de plazo de ejecución. Cualquier vecino solo tiene que poder cruzar por aquí, por una ratonera y por una gincana de dificultades, pero es que si quieren cruzar por otro lado, se tienen que trasladar al final de toda la calle, con lo cual los recorridos son imposibles y está generando muchísimas dificultades. Es importante que la ejecución de la obra garantice generar las menos molestias posibles, garantizar la mejor y mayor accesibilidad posible y sobre todo también el que se planifiquen de una forma más adecuada. El concejal Puente Dura ha afirmado que son conscientes de que las obras de la carretera antigua de Málaga son beneficiosas para el vecindario, al ser una demanda de años, y que la ejecución se está realizando con sensibilidad en relación al arbolado, valorando además que la Jefatura de Obras esté atendiendo a la Asociación de Vecinos. La Universidad de Granada ha concedido los premios a los mejores trabajos, fin de grado, fin de máster y tesis doctorales en materia de igualdad e inclusión. Se han concedido 12 galardones a investigaciones relacionadas con la lucha contra la violencia de género o la humanización de la zona norte de la ciudad de Granada, entre muchas otras líneas de trabajo. La Universidad de Granada ha entregado la primera edición de los premios a los cuatro mejores trabajos, fin de grado, cuatro fin de máster y cuatro tesis doctorales en el ámbito de la igualdad y la inclusión, en un evento que ha consistido en la entrega de un diploma y una escultura. Hubo 46 trabajos presentados. Un acto de reconocimiento a una labor científica, a una tarea de investigación para aquellas personas que han conseguido una investigación de calidad, una investigación de excelencia en materia relacionada con la inclusión y con la igualdad. Y además creo que lo que tenemos que destacar principalmente es que no solo vamos a las investigaciones, ya que podríamos considerar en el culmen, no que son las tesis doctorales, sino a las que realiza el estudiantado, el estudiantado de pogrado con los trabajos fin de máster. En trabajo fin de grado el premio a la igualdad ha sido para Claudia Escalona y en inclusión para Noemí Carmona, el actésit de igualdad para Miriam Jiménez y el de inclusión para Alba Maldonado. En trabajo fin de máster, Dana Galván se ha hecho con el premio de igualdad, mientras que el de inclusión ha sido para Marisol Rebeca Muñoz, actésit de igualdad para Cataísa Esther Martín e inclusión para Verónica Villena. Muy a destacar también la importancia de la entrega a los trabajos fin de grado. Son los alumnos que han finalizado su estudio de grado y han hecho unas investigaciones relacionadas con estos ámbitos de absoluta necesidad para nuestra sociedad y que ya se están iniciando en esa formación, que van a ser dinamizadores de las políticas que la sociedad debe de poner en marcha para conseguir la igualdad y la inclusión efectiva. Y bueno, además en unos momentos donde estamos viendo la importancia que tiene la formación, educación, educación, educación. En la categoría de tesis doctoral, el premio de igualdad ha ido a parar a Dresda Emma Méndez con accesit para Agar Marín y el premio de inclusión ha sido para Liliana Beatriz Herrera con accesit a María Asunción Pérez de Zafra. Los trabajadores de la Fundación Diagrama, que se encarga del servicio del centro de internamiento de menores infractores genil, han denunciado el despido disciplinario injustificado a una educadora de este centro público. Comisiones Obreras ha denunciado hoy el despido disciplinario injustificado, según estiman, a una educadora del CIMI Genil de Granada por la fuga de un menor que cumplía una medida judicial de internamiento y que saltó una tapia de este centro. Nosotros lo que venimos a pedir es su transmisión y a pedir a la empresa que cambie de opinión porque ella no es el responsable de esa fuga. El responsable de esa fuga fundamentalmente son, como hemos venido denunciando de Comisiones Obreras, la deficiencia, deficientes medidas de seguridad pasiva que hay en el centro. Según han explicado desde el sindicato, que ha protestado a las puertas de este centro, se ha responsabilizado a esta trabajadora de la seguridad y vigilancia del centro cuando su función, es la intervención socioeducativa. Un menor puede saltar una valla y fugarse del centro directamente y también la falta de personal que hay que ocasiona que se puedan ocasionar fugas como esta. Ese es el motivo fundamental. Ella es la educadora social, es la responsable de la intervención socioeducativa en el centro y no es la responsable de la vigilancia. Insisten en el deficiente proyecto de obras del CIMI Genil, los problemas de seguridad pasiva que tiene y la sobrecarga de trabajo del personal. Nosotros venimos denunciando de Comisiones Obreras desde hace mucho tiempo que este es un servicio público que no debería estar en manos de empresas privadas. Por muchos motivos. El fundamental y más importante es que estamos hablando de jóvenes y menores que han cometido un delito y un juez le hace ingresar en un centro de este tipo en el que se le priva de libertad. Y hay que gestionar esa libertad, perdón, hay que gestionar esa medida judicial y esto no debería estar en manos de empresas privadas. Máxime, como el caso que venimos a denunciar hoy, estas empresas no tienen ningún control sobre lo que ocurre con los trabajadores. Por ello, Comisiones Obreras hoy ha estado en el centro de internamiento de menores infractores y seguirá peleando por la readmisión de la trabajadora. Ahora vamos a mostrarles una imagen inédita de la Alhambra con motivo de las obras de conservación de la Torre de las Gallinas, una edificación que actualmente tiene las almenas apuntaladas tras el enjambre sísmico de 2021, justo hace dos años. Las obras estarán listas para el próximo mes de mayo. El Patronato de la Alhambra y el Generalife sigue invirtiendo en el patrimonio artístico y arquitectónico del monumento, en este caso con unas obras de conservación de la denominada Torre de las Gallinas, con una intervención en la zona superior del monumento que se vio afectada por los terremotos de 2021. El objetivo principal del Patronato de la Alhambra y Generalife es la conservación de nuestro patrimonio. Esto es un claro ejemplo de ello. En este presupuesto, en este año, algo más de nueve millones de euros, con lo cual la inversión en nuestro patrimonio es importante, sigue siendo importante y sigue siendo fundamental para el Patronato de la Alhambra y Generalife. La directora del Patronato, Rocío Díaz, ha explicado que tras el enjambre sísmico se tuvo que intervenir de urgencia para evitar problemas mayores. Y con esta actuación se busca la resolución total, como han explicado desde el equipo de conservación. En ese momento tuvimos que intentar apuntalar esos merlones y tienen un estado de deterioro. También vamos a renovar el pavimento de la torre, concretamente para intentar mejorar esa impermeabilización de la misma. Una torre que, según los arqueólogos, data de antes del siglo XIV, aunque siguen investigando para acotar más la fecha de construcción y que en su momento perteneció a los Palacios Nazaríes. Como suele ocurrir en muchas fortificaciones y en muchos espacios del conjunto de la Alhambra. La torre tiene un estrato fundamental, fundacional, de época nazarí. Tuvo también transformaciones en los años XX. De hecho, los merlones o almenas que estamos viendo son añadidos en esta época. Y luego tuvo también transformaciones de distintas restauraciones a lo largo de mediados del siglo XX, fundamentalmente una actuación en la base y un recalce de la base de la torre realizado por Prieto Moreno. Los trabajos en la torre para los que se ha tenido que instalar un andamiaje alrededor de la torre tienen prevista su conclusión en primavera, en torno al mes de mayo. Psicofonías inquietantes, objetos que cambian de lugar solos, incluso apariciones espectrales. Forman parte del día a día del Palacio de los Olvidados, el actual Museo de la Inquisición que se encuentra en la cuesta de Santa Inés. Un equipo de TG7 pudo ser testigo de una jornada de investigación paranormal y mañana les ofreceremos un especial del Mirador de la Cultura desde este lugar. Por el momento, va este avance. Granada es una ciudad llena de misterios y los amantes de lo paranormal encuentran aquí historias realmente fascinantes. De muchos son conocidos casos como el de la Diputación o del Verdugo de la Chancillería, pero menos conocido es el Palacio de los Olvidados, actual Museo de la Inquisición, donde desde hace varios años se han dado situaciones realmente inexplicables. ¿Hay alguien aquí con nosotros que se quiera manifestar, que quiera decirnos su nombre? Y se encuentra con la sensación de que no están solos, esa sensación de que algo le ha pasado por al lado de ellos, incluso llegan a tocar. Esto hago mucho hincapié, llevo muchísimos años investigando fenómenos paranormales y este es un lugar en donde yo me he dado cuenta que más interactúan con la gente. O sea, interactuar de tocar, no solo sentir ya algo raro, sino un pellizco, un que te cogen la ropa, cogen el cabello, por ejemplo. Rutas Insólitas ofrece la posibilidad de conocer in situ cómo es el trabajo de investigación de un equipo que estudia los fenómenos paranormales que en este palacio son muy abundantes. Y llegan a haber entidades, llegan a haber personas vestidas como de judías perfectamente, un señor conturbante con la barba muy perfilada, todos lo relatan exactamente igual, incluso en muchos lugares lo ven de repente en una esquina, que piensan que es un actor, alguien contratado aquí en el palacio para interactuar con los visitantes, pero cuando vuelven a mirar ven que ya no está ahí. O que delante de ellos desaparezca, atraviese por una pared, o incluso una mujer vestida también de época cruzándose por delante de ellos. El origen de los fenómenos, según explican, podría estar en la familia judía que habitó este palacio a finales del siglo XV, cuando la comunidad sefardita fue expulsada por los reyes católicos. Pues luego cuando tiramos de la historia del lugar, efectivamente, estamos en un palacio judío, ha sido habitado principalmente por familias judías. Exactamente, es un matrimonio, él se llama Isaac, ella se llama Aisha, hay más personas, hay una servidumbre que ellos tenían, siguen estando también por aquí, un muchacho joven, un adolescente, no sabemos si es su hijo, un sobrino, que están muy unidos los tres siempre, y son entidades que se mueven, que están en un entorno. Psicofonía, sensaciones como bajadas bruscas de la temperatura, saltos en sensores de movimiento cuando no hay nadie, son solo algunos de los resultados que este equipo de investigación ha logrado en los últimos cuatro años, fenómenos que por el momento la ciencia no puede explicar. Íbamos de fenómenos que la ciencia no puede explicar, como comentaba nuestro compañero Daniel Rodríguez Moya, que por cierto mañana vean el virador de la cultura, va a estar muy interesante, a fenómenos que la ciencia sí puede explicar. Va a ser mucho sol, también mucho frío. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el interior sin descartar bancos de niebla, temperaturas sin cambios o en descenso con heladas débiles en puntos del interior. En la capital la máxima será de 16 grados, mientras que las mínimas se desplomarán a un grado. Vientos variables flojos en el interior y de levante en el litoral. Pues nosotros nos vamos. Ya hasta aquí TG7 Noticias. Recuerden que la información vuelve mañana a partir de las dos y media a nuestro avance informativo. A las 10 estará Pedro Lara con Deportes 7 a las 11, Jorge Martínez con Granada Cofrade. Les dejamos con Quique Rojas y su exilio a Plutón. Es nuestro cierre de hoy. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. A las 10 estará Pedro Lara con Deportes 7 a las 11,